Palestina condecorará a Gustavo Petro por su liderazgo. La cancillería no proporcionó más detalles sobre el lugar y la fecha de la ceremonia de condecoración. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo se reunió con el ministro de exteriores palestino Rea Malki. Durante el encuentro se anunció que Palestina condecorará al presidente Gustavo Petro por su liderazgo en defensa de Palestina. La cancillería colombiana informó que próximamente se llevará a cabo la condecoración en reconocimiento del compromiso de Petro en el rechazo a los crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos contra el pueblo palestino. En los próximos días Palestina condecorará al presidente Gustavo Petro en reconocimiento por su liderazgo en el rechazo a los graves crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo palestino, escribió la cuenta X de la cancillería. El encuentro entre Murillo y Malki se llevó a cabo en El Salvador, donde ambos asistieron a la investidura para un segundo periodo consecutivo del presidente salvadoreño, Nayib Bukelec. Aunque la cancillería no proporcionó más detalles sobre el lugar y la fecha de la ceremonia de condecoración, resaltó que la reunión sirvió para dialogar sobre los detalles de la investidura. Tanto Petro como el gobierno colombiano han expresado un firme apoyo a Palestina desde el inicio del conflicto. El presidente ha realizado frecuentes pronunciamientos condenando las acciones de Israel. Colombia incluso rompió relaciones diplomáticas con Israel, acusándolo de liderar un genocidio. La cancillería y el jefe de estado de Colombia condenaron los ataques aéreos de Israel en campos de desplazados en Rafap, que han causado numerosas víctimas y heridas. El gobierno colombiano ha instado a Israel a respetar el derecho internacional humanitario, solicitando un alto al juego, la liberación de rehenes israelíes y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios. Gracias.